El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, estuvo acompañado por numerosos vecinos de la barriada, representantes vecinales y varios ediles, entre los que se encontraban el de urbanismo Juan Manuel Ordóñez, el de la zona Juan Serván y la responsable de asuntos sociales Mónica Córdoba. La empresa Huamar se ha adjudicado la construcción de las residencias de mayores del área de Bahía y la de Estación Taraguilla por dos millones de euros y con capacidad para 30 plazas cada una. Este viernes se ha iniciado la construcción de la de la estación. La parcela tiene 3.000 metros cuadrados. La parcela va a tener un edificio de dos plantas. Vamos a agotar toda la edificabilidad que se podía hacer en esta parcela y son 2.800 metros cuadrados para ubicar 30 habitaciones y todas las zonas comunes, cocinas, salones, áreas de descanso y patios. Y luego habrá un espacio suficiente cuando hablamos de 3.000 metros, 2.800 en dos plantas más o menos. Ocupamos de ladrillos 1.500 y sobran otros 1.500 que son los que vamos a intentar que haya también espacio para poder caminar y para poder hacer otras actividades dentro de la misma parcela. Esta es la parcela, 3.000 metros, creo que ya lo he explicado, 2.800 de edificabilidad, 30 habitaciones, una inversión de casi 2 millones de euros. El alcalde y los ediles del equipo de gobierno han introducido en una urna una bandera de San Roque, monedas de curso legal, ejemplares de dos diarios y una copia del contrato de construcción que instantes antes habían firmado el alcalde, la secretaria general y el responsable de la empresa Guamar. Antes el alcalde había explicado a los vecinos que aunque la construcción de las residencias de mayores no es una competencia municipal, sino de la Junta de Andalucía, cumplen con sus compromisos, priorizando el gasto social y cuidando las políticas que atienden a los vecinos de San Roque. Recordó que la Junta es quien debe atender estas necesidades y reclama que se homologuen las instalaciones y las plazas para que no suponga un desembolso para los usuarios. Ruiz Boix quiere que los usuarios de esta residencia tengan el arraigo a su barriada y que tengan la posibilidad de contar con la compañía de sus familiares y amigos de siempre. Ruiz Boix recordó que van a invertir 8 millones de euros de fondos públicos en lo que es una de las obras más emblemáticas de este mandato y su objetivo es que esas nuevas 120 plazas sean concertadas y de acceso público para cualquier persona mayor, independientemente de su economía y que sigan con arraigo a donde han vivido toda su vida.